Seguimos en directo, la hora, la hora, la hora, las 10 y 3 minutos, Jorge. ¿Qué te han pillado consultándolas? Claro que no, no llevo reloj hoy, no llevo reloj porque se me ha roto, por cierto, se me ha roto el reloj. Y tengo que echar mano del móvil. Las 10 y 4 minutos ahora. Momento oportuno para comentar cosas que están pasando en esta cofradía. Anuncio breve, noticia, actualidad cofrada en definitiva. Por ejemplo, que tenemos elecciones a la vista en la hermandad del Domingo de Resurrección. En la jovencísima hermandad del Domingo de Resurrección ya acaba mandato Juan Diego Linares, que así a lo tonto a lo tonto lleva ya cuatro años en el cargo. Un cargo que pasará la historia por haber sido el de la bendición de su titular. Pues se convocan elecciones que se van a celebrar el día 8 de noviembre de 10 y media a 1 y media en la parroquia de Montserrat. Para los que estén interesados en presentar candidaturas, tienen hasta el día 18 de octubre, de este mes de octubre, hasta el día 18, haciéndolo por escrito ante el conciliario o ante el presidente de la mesa para posteriormente comunicar también el nombre de los miembros que van a acompañarle en su junta de gobierno. Bueno, habrá que preguntarle al amigo Linares si se va a presentar a la reelección o no. Ya tenemos llamada para otra semana. Esto que íbamos buscando contenido, como podéis ver. Solidaridad en cronación, beso por kilo. Sí, me llama la atención con la facilidad, con la rapidez, que hemos sustituido los besamanos por las veneraciones públicas de nuestros titulares. Las circunstancias mandan. No nos queda otra. No nos queda otra. Y en este caso se va a suspender este besamanos, en este caso para venerar a María Santísima de Gracia y Emparo, por besos por kilos. Que a cualquier persona, cualquier cofrade o cualquier vecino de la feligresía pueda acercarse hasta la parroquia para aportar un kilo de alimento no perecedero, que sustituirá ese kilo, sustituirá el beso, que se le entrega de otra manera, se le da de otra manera. Efectivamente. Tenemos también el nombre de la persona que va a ilustrar la portada del Boletín de la Hermandad de Prendimiento. Un viejo conocido de los cofrades almerienses, porque será Rafael Laureano, que fue el autor del cartel oficial de la Semana Santa del pasado año, de 2020. Aquí lo tenemos. Que en este caso, como tú nos cuentas, va a ilustrar la portada del Boletín de Prendimiento de este año, siendo el motivo central la imagen de la titular Mariana, la Virgen de la Merced, para hacerlo coincidir con el 25 aniversario de la bendición de la señora. Seguimos hablando de suspensiones. Lamentablemente, nos tenemos que ir a la Hermandad del Rocío de Almería, porque suspende uno de los actos, de los momentos importantes de este otoño. Pues suspende la romería extraordinaria del mes de noviembre, siguiendo, en este caso, las directrices que marca la Hermandad Matriz de Almonte. No obstante, sí, la hermandad ha hecho un comunicado en donde establece que ni podemos garantizar la salud de nuestros peregrinos, ni queremos poner en riesgo a nuestros anfitriones. Me parece de una generosidad extraordinaria sacrificar tu peregrinación, que seguro que la preparas con mucho cariño, para no poner en peligro la salud tanto de tu hermano como de las personas que allí te reciben. No obstante, se va a llevar a cabo un donativo, que será en favor precisamente de los vecinos de la aldea, y este donativo va a ser gestionado por la bolsa de caridad de la Hermandad Matriz. Qué bien, y estamos viendo ya imágenes de este cartel, que nos tiene que contar el por qué y el cómo, ¿no? Bueno, pues el cartel, que es lo primero que nos ha saltado, es un cartel digital que ha editado un hermano de la corporación, Daniel Pérez, y está hecho sobre un dibujo de otro hermano de la corporación, de Juan Fraujeda, costalero además de esta imagen de la Virgen de Fe y Caridad, de la Hermandad de la Cena. ¿Qué significa o qué hace este cartel? Pues hace anunciar el trigésimo aniversario de la bendición de María Santísima de Fe y Caridad, que será este 24 de este mes de octubre, y estará expuesto en devota veneración para la solemne función que se celebrará ese día. Un bonito cartel. Y por último, nos vamos hasta la Hermandad de Estudiantes, porque anuncia actos y eventos que tienen que ver con el 75 aniversario de la bendición de la oración. Pues así es, ha presentado un programa de actos muy interesante, que comienza con la presentación de las potencias que se han realizado para el Señor de la Oración, con diseño de Pablo Cortés del Pueblo y ejecución de Samuel Díaz Carpena. Posteriormente se va a celebrar una conferencia que se ha titulado De Getsemaní a Almería, 75 aniversario, arte, historia y antropología de una devoción almeriense, impartida por David Rodríguez Jiménez Muriel. Y posteriormente ya se pasará a una solemne veneración, que será a partir de las 12 horas y hasta las 13 horas, que estará la exposición ante el Santísimo, para, a continuación, el mismo día 7 de noviembre, los actos son entre los días 5, 6 y 7 de noviembre, en función, al final, estará la solemne Eucaristía, que será oficiada por el señor obispo don Adolfo González Montes. Bueno, pues daremos cuenta cuando lleguen las fechas de estos eventos. Por cierto, que estos días también nos ha llamado la atención una noticia que ha circulado por las redes, por las redes sociales y por la web, concretamente hablamos de un periódico digital de Osuna que se hacía eco de, atención, la primera suspensión de una procesión de Semana Santa de 2021. Nos tenemos que ir hasta la Roda de Andalucía, la borriquita de esta localidad ha decidido suspender su salida procesional. Bueno, así es, y como no nos podemos estar quietos... Porque somos así. ...enseguida nos hemos venido a Twitter. Es verdad que también hay amigos del costal que nos han dicho oye, ¿por qué no preguntáis sobre esto? Eh, 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 Eloy, eh, Eloy. Y hemos preguntado qué le parece a los cofrades de Almería la suspensión o el anuncio de la suspensión de esta hermandad de la borriquita, porque habrá quien piense que es precipitado, que es prematuro, habrá quien piense, oye, pues muy bien, si piensan que no se va a hacer, pues nos ahorramos preparar una procesión que luego no se vaya a realizar. Esto lo han pensado pocos. ¿Qué han dicho los internautas? Esto lo han pensado pocos porque ha habido bastante unanimidad. Por ejemplo, la chicota almeriense nos dice, yo creo que se han precipitado demasiado al tomar esta decisión, ya que hemos podido ver otros actos que se han celebrado en vía pública, como fue el traslado del señor de Sevilla, y no ha habido ningún problema. La cosa va bien, pero tenemos esperanza. Hay que tener en cuenta que el gran poder no se trasladó, salió a la puerta de la Basílica, en la plaza de San Lorenzo, para esa misa que se celebró. Alejandro Torres nos dice que hay ganas de destacar y de ser noticia. Parece que no está de acuerdo con esta noticia. Silvia dice que pienso que es una decisión bastante precipitada, ya que estamos todavía en octubre, y se debería esperar a tener una decisión conjunta y ver las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, David16 dice, quizás precipitada, pero esto solo es el principio. Tenemos que ir haciéndonos a la idea de que 2022 está cerca, porque 2021 está más perdido que ganado. Vaya. Semana de pasión nos dice que se han precipitado un poco, todavía queda mucho para la Semana Santa de 2021. Bonnie, en la misma línea, nos dice que es una decisión precipitada, si no errónea. Se pueden realizar todavía traslados, vía cruz y, como se está demostrando, y además, la pandemia cambia rápidamente. Por ejemplo, Cruz de Guía también nos decía que se han precipitado un poco al tomar esta decisión todavía en octubre. Ay, Fini y Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Crees que se han precipitado en la rueda o no? Yo, para mí, debería haberse esperado un poquito. No sabemos qué va a pasar. Es muy pronto, ¿no? Es muy pronto. Bueno, Fini y Salvador, por si hay alguien que no la conoce, es la candidata a hermana mayor de la hermandad de Santo Sepulcro, del entierro, que celebra sus elecciones este próximo 17. 17. Queda otra vez, me equivoqué. 17. Bienvenida, Fini. Gracias. ¿Dónde te metes, chiquilla? Pues yo, por aquí, dando una vueltecilla con ustedes. A ver, ¿qué tal? Me refiero a que donde te metes el locofrade, me refiero. ¿Que cómo eso te ocurre? Bueno, ¿que cómo metes la hermana mayor? Bueno, a ver, yo llevo en la hermandad muchísimos años, yo no soy nueva ahora, llevo muchísimos años. La verdad es que nunca me había planteado ser hermana mayor, sinceramente, nunca. Pero por la situación que está pasando mi hermandad, por la Junta Gestora, por... Creo que es el momento. Creo que yo, ahora, es mi momento. Creo que podemos hacer bien. Tengo un grupo de gente muy buena que está con nosotros y me apoyan en todo. Y creo que es el momento de presentar. El momento de dar el paso adelante y de alcanzar ese compromiso, porque es un compromiso. Sí, es un compromiso bastante grande. O sea, no es fácil, es difícil. La hermandad, como se encuentra hoy en día, el Santo Sepulcro, partimos de cero, porque es así. Pero bueno, tenemos muchas ganas, mucha ilusión. Tenemos fe y vamos para... Bueno, de cero, de cero, exactamente, no, porque hablamos de la hermandad oficial de la Semana Santa de Almería, con una trayectoria y una solera, que eso también imagino que será un activo importante en la hermandad. Ese es nuestro cometido. Volver a ser la hermandad, que siempre ha sido, somos la oficial, y como tal, tenemos que llegar hasta ese punto. Y la gente que hasta ahora ha estado, los compañeros, los otros hermanos, bueno, por H por B no le salió bien la cosa, la verdad, que a ellos su intención era buena, pero bueno, hay veces que te equivocas y llega a lo que ha llegado, la hermandad, a estar dirigida por una junta gestora. Pero digo partimos de cero porque realmente partimos de cero, o sea, la hermandad está en una situación ahora mismo un poco delicada. Sí que es verdad que la junta gestora ha hecho mucho bueno, mucho bien, estamos súper agradecidas. Son dos personas muy trabajadoras, aman a nuestra hermandad, quieren a nuestros titulares, que lo han demostrado. Son dos años en los que ellos han hecho un camino muy bueno y nos han enseñado a muchas cosas. Estamos súper agradecidos. Y bueno, partimos de ahí, de ahí, y con ganas, con muchas ganas. Bueno, parte de cero, mucho trabajo por delante, mucha ilusión, pero me imagino que respaldada y apoyada por un equipo que te va a ayudar en esa campaña tan dura a la que te enfrentas. ¿Tienes ya algún nombre de la junta? ¿Algo que se pueda saber? Bueno, los cuatro que ya sabéis vosotros, que van en mi candidatura, es gente de peso. Eduardo de Vicente es un hermano de muchísimos años, es un hermano incondicional, ama la hermandad y está para todo. Luego tenemos Inmaculada, os voy a hablar de los cuatro que tengo, ¿vale? De la otra ahora mismo no os puedo decir nada porque aún no la tengo cerrada la junta. Qué sorpresa, notamos como sorpresa cuando se constituye. Lo estoy diciendo, ¿vale? Inmaculada Mora es la tesorera, tiene una trayectoria muy buena en la hermandad. Sus padres, no sé si habéis escuchado Guillermo Mora, y Paqui, Baño, Paqui era la hermana que montaba de flores el paso del Cristo. Los centros o de rosas siempre lo montaba ella, ya murió en paz y descanse. Y su hija es la que se hace ahora a cargo de disolería. Entonces estamos muy contentos. La secretaria, bueno, lleva poquito tiempo, pero tiene muchas ganas. Bueno, creo que se une la solera con la juventud y con las ganas del ímpetu de hacer cosas. Sí, la verdad que sí. Tenemos muchas ganas y muchas... Voy a empezar ya. De que sea las elecciones y bueno, poquito a poco. Qué bien. No sé yo, para una hermana de una hermandad como el entierro, como tú, cuando llega, ocurre todo lo que ocurre en el seno de la hermandad y el obispo decide nombrar a una junta gestora. ¿Eso cómo no encaja a un hermano? A mí me dolió mucho. Me dolió mucho. Porque yo parto de la base que yo empecé en el 1977, que hace muchísimos años. Éramos un grupo de gente muy joven, muy joven, desde 13 años a 17, que no hicimos cargo del santo sepulcro. Porque en aquello entonces el santo sepulcro no salía, salía solamente el Cristo que lo sacaba al estudiante. No sé si os acordáis de aquí. Bueno, formamos un grupo muy bueno y de ahí partimos nosotros. Entonces, mi trayectoria es de hace muchísimos años. Muchísimos. Aunque yo me quedé un poco al lado. Salí de la junta porque, bueno, no... Estaba muy de acuerdo con cosas que hacía la otra junta que no estaba yo de acuerdo. Entonces, me despegué un poco. Pero desde la barrera, como he dicho yo, de la barrera, sí que siempre he estado ahí, ayudando en lo que podía. Y me dolió muchísimo. Porque nosotros... Yo de fecha la llevo muy mal, ¿vale? Pero en el ochenta y tanto... A lo mejor vosotros os acordáis. ¿Os acordáis cuando el paso del Cristo salió con... La primera vez que salió con costaleros por debajo del paso? Bueno, ese año la junta dimitió entera, excepto dos personas. Antonio López Puerta y yo. Y de ahí empezamos a haber resurgido y no llegó a la junta gestora. O sea, que pasamos también por momentos duros. Y, bueno, se levantó el vuelo, como digo yo. Empezamos a meter gente, a ayudar. Los hermanos se volcaron con nosotros. Y, bueno, no se llegó a la junta gestora. Cuando yo este año escuché que ya se había metido a la junta gestora, me dolió mucho. Mucho, porque creo que mis compañeros, mis hermanos que estaban antes, deberían haber pedido un poquito más de ayuda. Sé que lo hicieron bien y no han podido hacer otra cosa porque he hablado con ellos. Pero, bueno, en parte lo agradezco ahora porque he conocido a una gente maravillosa de la junta gestora. Son estupendos. O sea, que dicen que el mar nunca, que por bien no viene o algo así, ¿no? El mar nunca... Bueno, pues... Qué bien. Bueno, pues te vemos con ilusión y con ganas y con fuerza, ¿no? Sí, sí, la tengo. Eso es lo importante. Sí, sí, la tengo porque me respaldan gente muy buena. Claro. Eso es lo importante para llevar a cabo un proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? Decías que devolver a la hermandad en el lugar que debía estar. Pero eso, ¿cómo se lleva a cabo? Pues, primero, haciendo vida de hermandad, que la casa de hermandad se reformó. La reformó estando la junta gestora. Queremos darle vida a la casa de hermandad, estar con todo el hermano, hacerle llegar que estamos ahí y volver a lo que era antes, antiguamente, que es la idea que yo tengo de cuando éramos antes. Y hacer vida de hermandad, no solamente para hermanos, sino para los allegados, los amigos que también colaboran, que no son hermanos, y llegar a lo que éramos antes. Somos la oficial, que no nos olvidemos. A pesar, y eso también tiene sus inconvenientes, el hecho de ser oficial, me refiero, que tiene que estar sujeta a lo que dicta el protocolo y las normas del patrón. Sí, es así, pero bueno, somos la oficial, para el bueno y para el mal. No guste más o no guste menos, es lo que hay. Y la media edad, ¿hemos conseguido que la gente joven entre en la hermandad en sí? Sí. A ver, hay desde muy mayor, como yo, a la gente joven de veintitantos años, o sea, bien, la media, bien. Hay de todo, ¿eh? Hay la gente mayor, que tiene, bueno, una experiencia, y la gente nueva, que aporta otras cosas nuevas, diferentes, y bueno, se une y hay... Es que muchas veces nos equivocamos cuando llega la gente joven, o hemos llegado los jóvenes a la hermandad, y hemos intentado, pues, hacer de nuestra capa un sallo, es como se suele decir, ¿no? Y hay que prescindir de los mayores, que ya han pasado su tiempo. ¿Por qué? Hay que compartir el tiempo con ellos para beber de su experiencia, ¿no? Son los que te van a enseñar. Pero además, en una situación como la del santo entierro, que viene de un periodo de junta gestora, entiendo que si ha habido una junta gestora, porque ha podido haber cierta desafección entre los hermanos, cierto desapego entre los hermanos, ¿cómo se va a intentar recuperar la ilusión? Ya no en la junta de gobierno, que estoy viendo, me consta que tiene mucha, sino entre el resto de hermanos. Bueno, incluso me coloco a corto plazo. ¿Cuántas personas tienen que ir a votar para la validez de las elecciones? A ver, realmente nuestro censo de gente que puede votar es pequeñito, son 90 hermanos. Entonces, el porcentaje mínimo es un 20%. Yo espero que haya un 40 o un 50. Debe ser fácil. Es fácil. Yo espero un 50, que menos. Debería ser así. Un 50 por ciento. Yo espero que sí, que de hecho, bueno, yo hablo con gente antiguo y nuevo, como estaba hablando, y yo tengo la esperanza de que va a ser una buena votación. Y luego para atraer a la gente. Claro, ¿qué pegamento vas a utilizar para paliar ese pegamento, ese desapego del que hablabas? A lo mejor... ¿A qué te refieres? ¿Qué herramientas vas a utilizar para atraer a la gente en la demanda? Pues, ahora mismo no me lo he planteado, o sea, pronto, pero sí que... A ver, cuento con una junta directiva en la cual hay gente con mucha experiencia y gente joven. Entonces, es verdad que cada uno luego tendrá que aportar su idea y todo unirlas, ¿no? Entonces, de principio ya hay mucha gente joven que está colaborando. Muy bien. Ya está colaborando. Entonces, espero que entre uno y otro salgamos bien y hagamos un buen trabajo. Entre gente con experiencia y gente joven, algo bueno tiene que salir de ahí. Y que sea algo bueno. Y además, si al frente está una mujer como ella, que se le ve la ilusión que la va derrochando, pues al final esto tiene que funcionar bien y podremos ver pronto imágenes como las que estamos viendo ahora, ¿no? Que lamentablemente tenemos que echar mano del archivo de 2019, como nos está ocurriendo en los últimos meses. Lo vamos a desgastar, el archivo. Lo vamos a desgastar, lamentablemente. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y podemos recrearnos y podemos soñar con que llegue de nuevo ese momento. Y pronto llegará. Y pronto llegará. Y podamos estar de nuevo un Viernes Santo, lamentándonos de lo rápido que pasa la Semana Santa. Y podemos ver estampas como esta que nos deja la hermandad del entierro, del Santo Sepulcro. La hermandad oficial, no lo olvidemos, de nuestra Semana Santa. Te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa para lo que te podamos ayudar. Ayudar. Fue muy agradecida, de verdad. Cualquier cosa que se te ocurra que podemos hacer, aquí nos tienes. Os llamaré. Hazlo, hazlo. Contaré con vosotros. Te dejaremos el teléfono de Jorge, que le está 24 horas. De acuerdo. Fini, muchísimas gracias. Y suerte. Y de aquí un llamamiento a los hermanos y hermanas del entierro. Que vayan a votar el 17. ¿De qué hora? ¿Qué hora? De 5 a 8. ¿De 5 a 8 dónde? Callar a Piles, número 20. Vale. Lo ha dicho ella. Yo no me equivoco. Tengo miedo de decirlo porque voy a equivocarme. El 17. Por la tarde hay que ir a votar. Y como dice Fini, hay que superar la barrera del 50%. ¿Que nos podemos quedar en el mínimo? Sí. ¿Pero por qué? Si estamos hablando del futuro de nuestra hermandad, ahí tendríamos que estar, por lo menos, más de la mitad de los hermanos llamados a votar. Por lo menos. No, pienso yo, ¿no? Pero no solamente en el entierro, sino en todas las hermandades. Hablo por la mía, también el primero, ¿no? Bueno, lo tenemos que dejar aquí, amigo Jorge. ¿De verdad ya es la hora? Ya es la hora. Ya es la hora. Es la hora. Así que la semana que viene más. Y mejor. Y mejor. Esperemos. Bueno, oír, no nos ha quedado mal, ¿no? No nos ha quedado mal. La semana que viene más, espero que también en la semana que nos acompañe, nos acompañe Isa y podemos seguir hablando de cosas buenas para nuestra hermandad. Jorge, que todavía bien, es un placer. Igualmente. Y a vosotros también que os vaya muy bien esta semana sin nosotros. Es una pena, pero no podemos estar todos los días. Pero el jueves que viene prometemos volver. Estaremos de nuevo aquí a eso de las 9 y media para seguir comentando con vosotros la actualidad cofrade. Para estar al tanto de lo que ocurre en las hermandades y cofradías también, por supuesto, en la agrupación. Y, por qué no, también para saber vuestra opinión, como hemos hecho hoy a través de Twitter. Si se ocurre algo que queréis que comentemos, que hablemos, algún tema que queráis que tratemos, lo podéis hacer también vía Twitter, que seréis bien atendidos. Que seáis buenos, felices y que descanséis. Y que os cuidéis mucho. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!